Este problema nos dice que un trapecista al columpiarse y estar sujeto de ambos columpios forma el siguiente trapecio. Y el objetivo es encontrar la expresión que representa el perímetro del trapecio. Recuerda que un trapecio es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos y otros dos lados no paralelos. Existen tres tipos de trapecios. El trapecio rectángulo es el que tiene un lado perpendicular a sus bases. El trapecio isósceles es el que tiene dos lados no paralelos, de igual medida. Y el trapecio escaleno es el que tiene todos sus lados diferentes. El trapecio de nuestro problema es un trapecio isósceles. Los lados paralelos de este trapecio, que son las bases, tienen diferente medida. La base más grande es la base mayor. Y la base de menor medida, o más pequeña, es la base menor. Además, los lados no paralelos tienen la misma medida por ser un trapecio isósceles. A estos lados los llamaremos L. Observa que el trapecio de nuestro problema está invertido con respecto al trapecio color rojo. El trapecio de nuestro problema tiene la base mayor en la parte superior y mide 3.3 metros. Y la base menor la tiene en la parte inferior y mide 1.82 metros. Ahora recordemos la fórmula para calcular el perímetro de un trapecio. El trapecio es igual a la suma de la base mayor más la base menor más un lado más el otro lado. O lo que es lo mismo, la suma de la base mayor más la base menor más 2 por el lado. El trapecio de nuestro problema tiene una base mayor de 3.3 metros. Una base menor de 1.82 metros. Y sus lados no paralelos, que son iguales, miden 2.3 metros. Si sustituimos estos valores en la fórmula, tenemos que el perímetro es igual a la suma de 3.3 más 1.82 más 2 por 2.3. Por lo tanto, esta expresión es la que representa el perímetro del trapecio.